Ok, ok, muchas, demasiadas cosas que decir, así que vamos a ir tranquilos, pausados, calmados y bien explicados. Buenas, soy de Toreta, me acuerdo el capítulo 1 de Isekai Meikyo, no sé cómo llamarlo, porque el nombre es largo, porque todo nombre es muy largo. Pero Isekai Meikyo, ¿vale? Isekai Meikyo de Arenwo, ¿vale? Capítulo 1, pequeño inciso, bueno, antes de pequeño inciso, como siempre, si queréis ver mi reacción, lo he visto en Twitch, sí, lo he visto en Twitch, sí, 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 ¡oh, qué miedo! No sé si voy a seguir viéndolo en Twitch, por obvias razones, creo que lo voy a ver por privado este, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, si no llegáis, coméis en la descripción, os dejaré un clip de una parte, que creo que va a ser la parte de la suculencia, para que veáis dónde está el presupuesto. Y si llegáis a... voy a poner 250 likes antes de que salga el siguiente capítulo, tenéis la reacción gratis esta semana, ¿vale? No sé cuánta gente va a ver esto, la verdad, porque no sé. Pero yo traje este manga, ¿vale? Traje poco y esperé el anime, o sea, sabía que esta mierda iba a ser anime, ¿vale? Porque me enamoré, ¿vale? Este manga me enamoré con cuatro capítulos. O sea, lo bien que estaba hecho, fue ridículo. Ridículo, ¿vale? De lo mejor que leí en muchísimo tiempo. Y luego me enteré de todo lo que pasa, ¿vale? Sin leérmelo, me enteré de que viene una loli, de Leichi, ¿vale? Eh... Tenía hype, ¿vale? Tenía mucho hype por esta mierda. Eh... Y... luego me enteré que lo hizo los que hicieron Nishisoku Reviews. Por lo cual dije, vale, va a estar bien. ¡Guau! O sea... ¡Guau! O sea, está muy bien, ¿vale? O sea, no es que esté bien, es que... Todo bien. Animación, banda sonora, explicación detallada, fanservice, gore. Eh... ahora veremos qué tal siguen con lo... con la mierda, porque... ¡guau! Luego ver, el siguiente capítulo es básicamente más dungeon, más isekai, más videojuego, ¿vale? Así que ya veremos si eso también lo hacen bien. O lo ignoran y van literalmente a esto. Lo cual, lo dudo, porque repito, esto es lo que hicieron Nishisoku Reviews, ¿vale? Vale, a ver si lo entendéis. Nishisoku Reviews es el mejor puto mierda anime cómico que se ha hecho jamás con Eiichi, ¿vale? Y me cabré un montón, tenéis que explicarlo a putos vírgenes de mierda, ¿vale? Eh... porque el género Eiichi es el más... Tocado... Más mal hecho, ¿vale? El Eiichi es horrible, ¿vale? El Eiichi es... el 90% de los Eiichis son mal hechos, ¿vale? Es puro... Fade, ¿vale? Es fade, ¿vale? Es fade, ¿vale? Y yo amo, amo ese género, si lo haces bien, porque es realista, ¿vale? Es puro realista. Y Nishisoku Reviews es la mejor prueba de ello, ¿vale? Nishisoku Reviews es literalmente la mejor comedia Eiichi que se puede hacer, ¿vale? Y el anime es espectacular, porque se vieron como literalmente ponerte el Eiichi, pero no ignorar todo lo demás, ¿vale? Y esto es igual. Por ejemplo, Red Up Healer, ¿vale? Red Up Healer hay un montón de porno, pero no es solo eso, ¿vale? Por mucho que haya muchísimo porno, hay muchas otras cosas que tienes que ver, porque el porno es lo otro, ¿vale? Que sí, que el 90% de los que crean la serie va a ser por eso, pues sí, por algo vende, ¿vale? El porno vende, el porno vende, ¿vale? Hay muchos pajeros, mirad las putas streamers, ¿vale? Eh, ok, ¿vale? Es lo que hay, es lo que hay, ¿vale? Pero yo disfruto una buena historia, a secas, ¿vale? Igual que disfruto unas buenas tetas, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy, eh... Tenía hype y me han sorprendido muy bien, o sea, está muy bien hecho. Es más, este es el mejor isekai que puede recomendar a alguien que no le gustan los isekais. ¿Por qué? Porque todo lo que no le gusta... O sea, es más, ha usado una pregunta a todos. Los que veis el vídeo, los que veis en directo también comentarla. ¿Qué... cuál es la razón por la cual veis, leéis, comentáis, os gustan los isekais? ¿Por qué? ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la principal razón, la cosa por la cual me gusta esto? Yo lo he dicho siempre, es porque es un isekai, porque es un mundo nuevo. Y puedes hacer lo que te salga del culo, ¿vale? Así que, yo es por eso, ¿vale? Por eso. Me encanta ese concepto de, literalmente, un mundo nuevo. Un mundo el cual no es el nuestro. Algo que es esto. Por lo cual puedes hacer cualquier cosa, ¿vale? Sí, la mayoría son medievales y toda esa mierda. Pero, eh, es lo que me gusta, ¿vale? A mí me gusta eso. Ese concepto, el poder hacer lo que quieras. Porque, literalmente, es un mundo nuevo. ¿Vale? Tal cual. Es tan simple como eso, ¿vale? Pero, obviamente, lo que mucha gente se queja es que, bueno, pues todos isekais son... Kirito, mundo medieval y waifu. Y matar al rey demonio. Aquí no. Aquí, lo único que es... Para empezar, este Kirito, Kirito no es, ¿vale? Kirito, Kirito no es. Sí que tiene un hack, no como Kirito, pero es todo realista. No por el poder de ser Kirito. Tal cual. O sea, este pavo, ¿vale? Es un gamer, ¿vale? Que se pusió en su juego y, literalmente, compró el pack deluxe. ¿Ok? Compró el pack deluxe para ir todo mamado al inicio del juego. ¿Vale? Literalmente lo vemos. Se ha comprado un anillo y una espada de nivel máximo. Para ir ya chetao al inicio. Porque, literalmente, se despierta en un establo, en un juego hard, ¿vale? O sea, que se despierta en el establo cuando viene un asalto de bandidos. El primer evento del juego, ¿no? Modo Fable de Lost Chapter. No sé si lo habéis visto, ¿vale? Aquí, el protagonista tendría que huir o morir o pelear y tal y pascual con el gremio, con tal. No. Aquí el tío, como trata mamadísimo, los destroza. Y cuando digo que los destroza, decapita y desmiembra. El pavo piensa que es un juego. ¿Vale? Piensa que es un juego así que no tiene conciencia, ¿vale? De que ha matado gente. Así que, los mata de forma, pues, brutal, ¿no? A todo esto, no sé si es importante, ¿vale? El opening no lo he comentado, pero yo solo tenía conciencia de dos waifus. La primera, Roxanne, la perrita. Y luego, una loli, que es la pelo violeta, que es una enana. Literalmente es enana, ¿vale? No sabía que había una elfa, una furra y una gigante. Pero es como, tenéis el pack. Waifu principal, furrita, chubi. Chubi, no, 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 chubi. O sea, regordeta. La elfa clásica. La elfa clásica. La loli, que es técnicamente una enana, así que es legal. Luego tenemos una furra, que es medianamente chiquita, con tetazas. Una estia, pero furra. Y por último tenemos a la gigantona, con más tetas que cerebro. Que es como un, para todos los gustos. Pero bueno, la espada, ¿vale? Para que veáis que tan roto está. La espada te da un por cinco en fuerza, roba vida y MP. ¿Vale? Y por si acaso, tiene silencio. Si habéis jugado juegos, sabéis lo roto que está. O sea, robo de vida y MP con golpes. Pero es que encima produce silencio. Silencio es que no puedes castear hechizos. Y por si acaso no entendéis el por cinco, Goku Kaioken por cinco. Y luego tiene el pack de Lux, ¿no? Que viene con un anillo, ¿vale? El anillo que también le da una mejora aún más en fuerza. Por si acaso el por cinco no es suficiente. Y encima, esto hace que tenga un plus en... Relaciones interpersonales. O sea que... Como que sería mejor con la gente, ¿vale? Así empieza el juego de capullo, ¿vale? Para que veáis lo roto que está. Aparte, el chaval, como es japonés Kirito, ¿no? Sin ser Kirito, también ha practicado un poco de esgrima, ¿no? Así que los bandidos no le hacen mucho mierda. Y los... Como decís, los destroza. Pero los destroza en... No es imponerse de clip, tío. Voy a poneros un clic. La verdad, me da igual... ¿Cómo decirlo? Me da igual que este capítulo esté espoilado. Quiero... Quiero que... Quiero que lo disfrutéis, ¿vale? Voy a poner un clip largo, ¿vale? Para que veáis el gore y la suculencia, ¿vale? El clip va a ser suculento. ¿Vale? Tanto en gore como en esto. Me da igual si la gente no... Tal cual. Eh... Al fin y al cabo, esto es... Esto es demasiado bueno. Esto es... Para que entendáis, está al nivel de box máquina, ¿vale? Eh... Pero bueno. Así que después de esto vemos como sube de nivel. Sí. Cosa que odio que no hacen en los isekais. Cómo el personaje cuando hace algo sube de nivel y vemos sus estadísticas. Y cómo mejora. Cosa que ignoran en los... Oh, Dios. Tanto en los cojones de las putas adaptaciones de mierda. Tanto en los cojones, eh. Tanto en los putos cojones de las putas adaptaciones de mierda que están haciendo los isekais. Y esto es uno de los conceptos que más se olvidan. La mejora. Cada vez que hay una pelea, el personaje mejora. Ve lo que tiene mejor, ¿vale? Siempre. ¿Vale? Y más cuando el pavo cree que es un puto videojuego. ¿Vale? Por lo cual... Y aparte ha crecido algo que es... Ahora... Cuando ha pillado unas anallas tenía ladrón. Ahora parece que tiene héroe porque ha salvado a la aldea, ¿no? Y le va... Aquí le empieza a aplicar que como ha matado a todos tiene el loot para él. Pero le han robado el loot y entonces tiene que impotar a la gente, ¿no? Y mientras va a esperar después de hacer esta misión, ¿no? Después de haber tercerado el juego se quiere desconectar. Pero no puede desconectarse. Y entonces aquí... Sin mariconadas, sin alargar mierdas, sin dramatizar mariconadas, ¿vale? Como en puto Sao. Que aquí cuando ha cuentado el Sao se fue a la mierda. Vamos a pasar una temporada en la aldea, en una casita en el bosque. ¡Sí! No. El pavo en un segundo, ¿vale? Se da cuenta de lo que ha pasado. Porque aparte, recuerda que le tuvo un mensaje. El mensaje de No Game No Life, ¿vale? ¿Queréis dejar este mundo? ¿Vale? Y el tío dijo que sí, ¿vale? Y ahora está en este mundo. Y enseguida se da cuenta de que ha matado gente. Pero no se viene con mariconadas de... Y dice... Eran ellos o yo. Y aparte eran unos hijos de puta. Acaban atacados a una aldea, o sea... El tío razona con lógica. Con coherencia. No con virgenadas mariconas de mierda. ¡Qué tanto puto odio! A secas. Ha hecho lo que tenía que hacerse. Y el concepto de la sangre, aunque le medio trauma, sabe que no puede traumarse. Porque no sirve para nada. Es precioso. Luego tenemos un poco del lore del mundo. Cómo viene la bandana del ladrón. Cómo al ladrón lo hacen un esclavo. Cómo vemos cómo la gente tiene una etiqueta para hacer magia y mierdas. Y sus estadísticas y mierdas. Y cuando mueren dejan su información para que así pueda ir a la aldea. Llega a la aldea. Típica aldea. Ahí se cae. Va al cremio de caballeros. Aparece una pelirroja en buen horro. Que le paga. Y luego se va al prostíbulo. Tenemos fanservice suculento. Y tenemos al esclavista. Porque el tío lo venden como esclavo. Y el tío se da cuenta. Quizá por el anillo. Que el protagonista está mamadísimo. Y le quiere vender a la furra. Me gusta que antes de esto el protagonista es realista. Es alguien normal. Y cuando está sin nada. ¿Vale? Se pone un segundo en shock porque está solo ahora. O sea, literalmente lo único que tenía era la aldea. La cual literalmente la acaban de dejar aquí. Y ahora no sabe qué hacer. No tiene ni puta idea. Literalmente ahora está solo en el mundo. En un mundo nuevo. Una cosa que creo que no he visto en ningún isekai. Lo digo en serio. Creo que ese pequeño momento. En el cual el protagonista se da cuenta de que está solo. Es magistral. ¿Vale? Porque es uno de los conceptos que menos se toca. ¿Vale? En serio. Es uno de los conceptos que menos se toca. Porque normalmente los isekais siempre intentan hacer algo de acción. ¿No? Cuando son transportados siempre están en una situación de peligro. En una situación de esto. Y no le da tiempo a sentirse al protagonista y a decirle. Uy. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Es ese momento de darte cuenta de que no sabes nada. Estás en un mundo completamente nuevo. Y aunque han sido unos pocos segundos. Lo aprecio mucho. ¿Vale? Pues en esos pequeños segundos. Te das cuenta de que el protagonista es completamente humano. Es algo muy importante. Reconocer que el protagonista es humano. Por eso me encantó. Y siempre recomendaré Recero. Es alguien que nunca toma. Pero Subaru es el protagonista más humano que hay. Subaru de Recero es el protagonista más humano que hay. Por eso siempre me gustó Recero. Hasta que hay los familia. Pero bueno. Me encantó ese concepto de Subaru. Y por eso amé Recero. Por esa sencilla razón. Por Subaru. Y esos son esos pequeños momentos. Porque no hay momento en el cual. ¿Vale? No. Porque normalmente los isekais son de dos tipos. O hay mucha acción. Por lo cual el protagonista no puede admitir eso. O es un puto otaku gordo asqueroso virgen a los 40. Que está flipando con... ¡WUHU! ¡Muchaku! Pero este es un chaval. Un gamer. Que se ha entrado en un juego. Y de repente se ha quedado en el mundo. Y de repente está solo. Y después de hacer la misión inicial. De acabar el tutorial. Está en la ciudad principal. Y no sabe qué hacer. Y está en shock. Son dos segundos. Porque viene el esclavista. A decirle... Pero lo aprecio mucho. ¿Vale? Porque sí. Después de este pequeño momento. En el cual el tío se da cuenta. Viene el esclavista a decirle... ¿Quieres una furra? Ahora... ¿Sabes que los furros... Puedes cogértelos a punta pala? ¿Sabes que les gusta mucho coger? ¿Sabes que aprecian que se los cojan? ¿Sabes que no puedes tener hijos? ¿Ni enfermedades? Así que puedes hacerlo sin condón. Que es como un... Y el pavo... ¡Tonto no es! O sea, es como un... ¡Todo está siendo muy bueno! Y pregunta cosas lógicas. ¿Un esclavo no puede huir? Si huyen son bandidos. Si bandidos... Igual a lo que ha pasado al inicio del juego. Tutorial. Puedes matarlo. No hay peligro. Un bandido es literalmente... Escoria por lo cual lo matas y consigas así. Aparte... Si intentan huir... No sirven para nada. ¿Vale? O sea... No va a... No es... No es Tateno Yusha. ¿No? Donde... ¡Ah! El señor esclavo. Ok. Es más realista. Pero aparte si el... Si... Si huyen... Ah bueno. Si muere el protagonista. Si muere el dueño. Los esclavos mueren. Por lo cual, obviamente... El esclavo no va a querer que su dueño muera. Porque muere él igualmente. Y segundo. Si intentan huir... Pues serán bandidos. Por lo cual... Es estúpido. Así que le pone la rubia. Con traje de mate. Y cuando empieza a hablar... Le comienza toda esta mierda, ¿no? La espera afuera. Y me encanta el mercader. Porque el mercader es un mercader. O sea, literalmente... Cuando le pone el precio y el pavo no puede comprarlo... Ya le dice como endeudarse. Y dice... ¡En cuatro días te espero! Es como un... Hijo de puta. Y al parte... Al pavo piensa... Al principio... Es un esclavo... Puedo tener un esclavo... Pero enseguida dice... ¡Coño! Si no lo tengo yo, lo va a tener otro. No quiero que pase eso. El pavo no está... ¡Ay, no! Los esclavos son cosas malas. Debo... ¡Raptalia! ¡No! ¡Quítate el sello! ¡No está bien! Naofumi, fóllame. Naofumi, fóllame. Naofumi, fóllame. Naofumi, fóllame. ¿Qué querrá decir esta mapache? Aquí no se venden con gilipolleces. Esto no es un puto maricón isekai básico. Esto es un isekai realista. Y por eso me encanta. El problema es que tiene mucho porno. Pues sí. Pero a ver. ¿Quién se la va a hacer? Es una putada. No, lo digo totalmente en serio. Lo digo totalmente en serio porque otro isekai que es magníficamente realista. Pero quizás un poco lento es Deathmatch. Y la adaptación de Deathmatch es una puta pedazo de mierda. Pero bueno. Como he dicho antes, el capítulo no ha sido perfecto. ¿Vale? El capítulo 1 ha sido maravilloso. 20 de 10. O sea, es... Tenía hype. Tenía puto, puto hype. Tenía puto, puto hype. Y no solo me han contestado, sino que encima estoy mejor. O sea, es que... No sé cómo explicarlo. O sea... O sea, es... O sea, es maravilloso. O sea, putamente maravilloso. ¿Vale? Maravilloso. Eh... Así que veremos si este capítulo es el típico de... Te vendo la serie y luego la cagamos, ¿no? Que también puede ser. Puede ser. No sé, la primera vez que nos hacen esto. Eh... Si se enfocan mucho en el A-Chip, por lo cual perderán mucha mierda. Porque, a ver... Es que en el opening salen 5 waifus. Salen 5. Y yo tengo entendido que en el manga solo hay 2. Así que quizás se mete un fast forward. ¿Vale? Y no sé qué tan mierda puede ser eso. Tal cual. Tengo miedo... Y te digo muy serio... De que esta serie se enfoque en el A-Chip. Tal cual. Tengo mucho miedo. ¿Vale? Eh... He mirado por encima, ¿vale? Mi antigua reacción a los primeros 4 capítulos, ¿vale? De Isekai Meikyu. Eh... Pondré por aquí mi review. Ese día. Ok. Eh... Pero... Creo que han saltado poquitas cosas. ¿Vale? Poquitas cosas. ¿Vale? Eh... Lo principal es que cuando va a la ciudad... Él empieza a ver... Eh... Bueno... A... ¿Cómo decirlo? A especificar más el lore y los atributos y los gamers, ¿vale? Lo que hace el ladrón. Lo que es el atributo del héroe. Lo que hemos visto, ¿no? Por encima. Se ve que aquí se enfocan un poco más. Eso lo han quitado. Y... Bueno. Quizás lo hacen en el siguiente capítulo. Lo otro es... Eh... Bueno. Supongo que lo harán en el siguiente capítulo. Lo de la bandana de bandido. ¿Vale? Es que son objetos que tienen habilidades. Eso supongo que lo harán en el siguiente capítulo. ¿Vale? Espero. Porque aparte tiene que saber lo del laberinto... El siguiente capítulo va a ser de... Y se cae. ¿Vale? Tal cual. El siguiente capítulo quizás no hay nada de Ichi. Creo. Quizás la imaginación de este cabrón con Roxanne. ¿Vale? Se imaginará en algún momento eso. Pero creo que en el siguiente capítulo no hay nada de Ichi. Es puro Ichi. Secai. Así que... No sé. Si hay alguien que lee novela o así que me cuente las cosas diferentes. ¿Vale? Porque yo no he leído el manga. ¿Vale? Me espera esto. Así que bueno. Ya veremos qué tan bien está hecho. No sé. Pero estoy contento. O sea... GG. Yo no he leído el manga. 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 Gracias.